Esto es parte de los Juegos Santa Roseños, que es como si fueran los intercolegiales, pero es de 16 a 18 años, así que bueno, culminando ya una etapa de intercolegiales de todo el año, bueno, con una nueva modalidad de fútbol 7, femenino y masculino, donde están jugando 6 colegios a la vez, de esta forma achicamos mucho la cantidad de días que los chicos pierden de estar en clase, y bueno, la participación es masiva, los chicos vienen mucho, muchos compañeros a verlos, así que estamos muy contentos de cómo se están dando las actividades. ¿Qué cantidad de chicos y qué cantidad de colegios están participando? Bueno, en realidad es un número grandísimo, porque cada equipo tiene 12, estamos en 120 chicos más o menos, con promedio por cada actividad. Así que esto es el fútbol, en Juegos Santa Roseños hubo tenis de mesa, volei, básquet, bueno, handball, de muchas actividades, esto ya esta es la última actividad, ya para cerrar el año. Así que bueno, los colegios, todos los de Santa Rosa, de una medida u otra, de una forma u otra participaron todos los colegios, y los chicos de todas las edades, desde el primer año a sexto año. Así que, si usted saca más o menos la cantidad de promedio, 12 pibes por año, así que de año de electivo, así que bárbaro, contentísimo. Azul, ¿hace mucho que juegan al fútbol en el colegio o que comparten este tipo de competencias? Es la primera vez, pero sí, a la pelota juego. ¿Jugás en tu barrio con tus amigas? Sí. ¿Con chicos también juegan? Sí, sí, sí. ¿Cómo les fue hoy en el partido? Bien, empatamos uno a uno. ¿El fútbol es un deporte que te gusta, que lo elegís por otros deportes? Sí, me gusta y me gusta jugar. ¿Qué pensás? ¿Que en el último tiempo se ha abierto el fútbol a que jueguen las chicas también? ¿Ya no es un deporte del que solo juegan los varones? También podemos jugar a las mujeres, ¿por qué no? ¿Jugás al fútbol también con las compañeras, con los compañeros? Sí, es algo que me gusta y me gusta jugar al fútbol. ¿Podías hacerlo antes? ¿Lo podés hacer ahora? ¿Siempre fue igual? ¿O ahora se abrió la posibilidad con estos torneos de poder participar? Sí, se pudo. Ahora podemos participar las mujeres también. Antiguamente no se podía, o sea, no había una categoría de fútbol femenino. No, la verdad que no. Pero ahora tenemos derecho, como los varones, a jugar al fútbol. ¿Juegan siempre al fútbol, en las clases de educación física o hacen otros deportes? No, jugamos al fútbol, sí. Es común en la educación física. ¿Piensan que el fútbol está pegando mucho entre las chicas? ¿Se animan más? Actualmente hay muchos campeonatos. Ahora hay muchas más mujeres jugando a la pelota. Antes decían que era un deporte de hombre, pero ahora también hay clubes femeninos para el fútbol.